Hola SpeakCubers, el día de hoy vamos a revisar estos jugos, bueno hay unos más que vienen a ser los jugos más sencillos para empezar una colección o para regalárselos a alguien que quiere empezar en uno de los jugos pero no quiere aprender a armar entonces estos son los más sencillos que les puedes regalar a tu amigo y empezamos ahora y bueno el primer cubo que vamos a ver hoy es este 2x2x1 este es un cubo que no tiene casi ninguna complicación creo que es más complicado sacarlo en la caja que resolverlo ahí está este cubo casi no tiene posibilidades de mezclarse, solo hace así y así, nada más o si no, así y así y ya esta es otra situación, pónganse pero básicamente si le quieren regalar un cubo a alguien que no tiene idea de cómo se arman pueden empezar por este, a ver si le gusta pero como ven solo tiene creo que esta combinación de acá esta de acá y ya porque si le doy vuelta acá se va a volver a resolver ya poniéndonos un poco más complicados tenemos el famoso floppy este es el 1x3x3 este si no me equivoco es un super floppy, ahorita voy a explicar la diferencia pero básicamente si lo hago así yo puedo girar las piezas bueno parece que no es super floppy ahí está lo hago así y puedo empezar a a deformarlo pero de todas maneras este cubo sigue siendo de los más sencillos porque no tiene combinaciones imposibles de resolver gracias a la propiedad de que puede intercambiar estas piezas de acá y ponerlas este así como ha sido fácil ponerlas en esta posición también es fácil devolverlas a su posición original como ven y ya está no presenta mucha complejidad pero igual sigue siendo un cubo bastante entretenido a resolver pasando ya a un nivel este mayor este cubo ya no es tan intuitivo este es ¿cómo se llama? spot cube este es el spot cube básicamente es como un IV cube realiza giros de este estilo e intercambia los centros y este pedacito de digamos la esquina pero técnicamente la esquina no cambia porque siempre es rota nomás en su eje está hecho el cubo de 1, 2, 3 4 esquinas nomás creo y eso es todo lo que se desfarma este cubo en realidad si es un poco más complicado que los anteriores pero hemos probado a resolverlo intuitivamente y lo hemos logrado satisfactoriamente así que lo pongo en este top de los cubos más sencillos y el IVI que se arma igual también el siguiente cubo que yo pongo en la lista son estos dos el ready y el petal de hecho son prácticamente iguales giran las esquinas y cada uno de los pétalos del centro para que vean como se resuelve este cubo es bastante sencillo de resolver no tiene una complejidad muy elevada ya que simplemente con el típico giro de abajo abajo arriba arriba uno puede ir intercambiando las piezas según lo necesite este cubo es bastante entretenido a resolver a mi me divierte bastante y como no presenta tampoco ningún tipo de paridad o situación extraña ya que su solución es bastante simple se lo pueden dar a cualquier persona que no necesariamente sepa resolver los cubos sino que quiera darle un regalo entretenido un rompecabezas que si puedan resolverlo y bueno por último en cuanto a los cubos más sencillo de resolver tenemos a la pirámide bueno esta es en magnética el pirámide es bastante conocido ya que tiene de los récords mundiales más bajos posibles como saben el promedio de récords mundiales menos de dos segundos y eso es ya que es bastante sencillo de resolver al igual que el lugar anterior que era el ready y el petal este cubo lo podemos resolver simplemente haciendo este tipo de giros ya que las esquinas siempre las vamos a poder orientar a nuestra conveniencia y en realidad las únicas piezas que nos preocupamos de resolver son tanto estas de acá como las que están pegadas en las esquinas simplemente resolviendo estas piezas sin importar las esquinas el cubo va a quedar totalmente resuelto al final y bueno chicos estos son básicamente los cubos más fáciles para resolver que tenemos en este momento en la tienda antes teníamos el más fácil de toda la historia que es el 1x1x1 pero ya no nos quedan lo siento así que estos vienen a ser los que ocupan los 5 primeros lugares el 2x2x1 el 3x3x1 el ibi o el pot el ready o el petal y al último la pirámide que estos dos ya saben estos tres de hecho arriba arriba abajo abajo y estos en si no tienen muchas combinaciones y aunque se desarmen mucho siempre van a ser fáciles resolver a manera intuitiva y bueno chicos eso ha sido todo por el video de los cubos más sencillos para tener en tu colección o ya saben para regalárselo a un amigo que quiere aprender si les ha gustado el video por favor ríjen su pulgar arriba activen la campanita y suscríbanse para más videos nos veremos en otro hasta luego